Fuimos capaces de superar este 2020 y seremos capaces de superar lo que resta también. Seguiremos vacunando al ritmo que nos permita las entregas de vacunas. Esta segunda ola encontrará a nuestro sistema de salud y a nuestro gobierno más fortalecido y también más experimentado. Como si la pandemia hubiera sido poco, el 18 de enero un terremoto conmocionó a San Juan, sacudiendo todas sus estructuras y provocando daños que aún hoy estamos tratando de reparar. Decimos que somos una sociedad resiliente, capaz de renacer. Tenemos, a pesar del contexto, una economía de pie, trabajando y los diferentes sectores reactivados y con proyecciones alentadoras. Nuestro nivel de empleo se ha recuperado y el presupuesto provincial ha seguido inyectando liquidez al mercado local. Somos de las provincias con menor índice de pobreza en el país y la menor de cuyo. La desocupación, que llegó a un pico máximo de 6,6% en el tercer trimestre del año 2020, para el cuarto tuvo una notable baja, registrando un 5,2%. Gracias por ver el video.